León de Plata Festival de Venecia 2006 Hemos traído las piedras Del director de respiro Nos vamos de aquí O nos quedamos Haznos una señal Fíjate que cebolla Es una tierra nueva ¡Corre! A América tenemos que llegar vestidos Como príncipes Los que os vais Sois como las semillas Que seréis plantadas En tierras más fértiles Sois nuestro futuro ¿Qué líos te traes tú Con la señorita Lucy? No quiero que nadie Le falte al respeto ¿Se casaría conmigo? Claro que sí Está ahí Señora, tenemos que saber Si son aptos para entrar En el nuevo mundo Saca la lengua ¿Por qué no respondes? Es mi hijo Tiene que quedarse conmigo Vamos, vamos La inteligencia se hereda genéticamente Y es contagiosa En cierto sentido Qué visión más moderna Su hijo es mudo Y no podemos admitirlo No conoce a nadie Tratamos de evitar que la gente menos capacitada Se mezcle con nuestros ciudadanos Es que hemos llegado hasta aquí juntos Para que ahora nos separen Una película de Emanuele Crialesi Pues a mí me gustaría tener una casa en el cielo La película de Emanuele Crialesi